Estás viendo 55TV, Telemorisco. 55TV estuvo presente en un evento muy especial llamado Red Tesos, Trabajadores y Emprendedores Sociales de SUA, que consiste en una red de personas increíbles, luchadoras y admirables, que tienen una idea de emprendimiento en la que, en compañía y apoyo de varias personas, se puede convertir en la empresa que un día soñaron. Se escucharon historias de vida impresionantes, que sin lugar a dudas, nos enseñan que no hay imposibles y que debemos dejar a un lado las excusas y no los sueños, como lo hicieron estos increíbles personajes. Ángela Prada Sepúlveda, directora de La Bacicleta, La Bicicleta de la Paz, un proyecto que nace de un sueño. Este año queremos culminar un proyecto que tenemos con él en Santa Marta, tiene una fundación y el objetivo es poder también llegar allá por medio de Bacicleta. Vamos a ver un video. ¿Qué les queremos decir? Mi esposo cuando llegó a este sueño no tenía recursos, le creyó a Dios, habló con todo su sueño, en un grupo como este se reunieron y bueno, le dijeron, bueno, ¿cuál es su sueño? No, yo tuve un sueño, hacer la bicicleta de La Paz. Llegó alguien y dijo, venga, yo hago bicicletas. Dios conecta personas, Dios conecta propósitos. Y saben que yo creo en ese sueño y yo le voy a hacer el primer modelo. O bueno, le voy a fabricar la bicicleta. Otro dijo, venga, mi sueño siempre ha sido diseñar una bicicleta, déjeme diseñar la bicicleta. Entonces, es contar el sueño, es creerle a Dios, él va a elegir las personas correctas para que eso sea la realidad. Andrea Rodríguez Sosa, gerente de la fundación Proposity. Y entendiendo cuál es el propósito por el cual estamos en cada una de esas áreas, le aportamos valor a nuestro actor. Y nos ayuda a tomar buenas decisiones, te ayuda a amar los lunes, te ayuda a conocer el dador de los sueños, de los propósitos y pues obviamente a ti mismo. Te hace contrapeso a los días que quieres rendir. Y desde Fundación Proposity soñamos con que todas las personas vivan su propósito y creamos los escenarios para hacer lo posible, partiendo de la educación. Manolo Cruz, director de cine de la película La Ciénaga, Entre el mar y la tierra. La segunda película más premiada en la historia de Colombia. Cuando nos sentimos contra la pared, como que se nos acaban las fuerzas de soñar. Cuando nos sentimos contra la pared empezamos a pensar que no tenemos plata y no vamos a poder hacer, porque siempre nuestros pensamientos y nuestros sueños los tenemos a la altura de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces con lo que tengo, hago. Y cuando no tengo, entonces no hago. Y la pregunta mía que nació en ese momento fue, entonces le entrego mis sueños a esto tan cotidiano como es el papel este que dice cien o cincuenta mil o dos mil. Los sueños míos se los voy a dejar ahí, ¿no? A la plata, a la billetera. Y pues decidí que no, que decidí que había algo más grande que eso y que era creer en que existía Dios. Y bueno, eso me impulsó y estoy aquí en este momento al frente de ustedes, pero no quiero avanzar sin antes de mostrarles el trailer de la peli. El mar nos da y nos da y nos da. Y no puedo olvidar su cruz. El mar nos da y nos quita de todos las paredes. Mamá, te amo. Que eso no se te olvide jamás, ni un minutico. Que eres la luz de mis ojos. Eres la mejor mujer de la ciénaga. Yo estoy feliz porque tú estás feliz. Y en la hora de 37 esto es un viaje de emociones, pasando por la risa, el llanto, la felicidad, la ternura y, por supuesto, el amor. ¿Por qué el amor? Porque cuando les digo que fue un sueño que me entregó Dios, no es mentira. Es el sueño que me regaló. Cuando no tuve nada y no tenía ni para pagar ni arriendo de... Estaba metido en un apartamento que costaba como 600 mil pesos en el suelo. Y no tenía para pagarlo. No tenía carros, no tenía apartamento, no tenía plata, no tenía nada. Ahí, entonces, ahora ponte a hacer la película. Una película que en el presupuesto, en la boca, cuesta 1.500 millones de pesos. Cuando yo estaba escribiendo la película, esto fue como si me hubieran dado una cachetada desde arriba. Yo quejándome porque tenía como que el iPhone 4 y no había cambiado de iPhone. Y me pongo ya a escribir una película donde me muestre la realidad de la vida. Donde me muestra que a veces nos quedamos que por qué no hemos pagado el recibo de la luz. Cuando hay cosas que nos suceden en la vida real, ¿no? Porque si esto yo lo llevo, lo he llevado por todo el mundo, pero si yo lo presenté en Román. Y cuando vieron la película decían, uy, qué gente que escribió eso. No, si esa es la realidad, no sé. Si esa es nuestra realidad. Pero ¿cómo escribiste eso? Y en ese lugar, precisamente, porque en esas condiciones tan adversas es donde realmente se acabó lo hermoso del ser humano, que es el amor. También, Juan Sebastián Oliveros, cantante infantil, quien perdió su visión a causa de un cáncer. Una con la invitación visual, periodista por cáncer, tumor en tres cosas. Y siempre caigo en cuenta, y siempre me ha gustado enseñar a la gente que no hay ninguna cosa, o sea, no hay ningún sueño que tú tengas que no se pueda cumplir. Y bueno, siempre me ha gustado decirle a las personas que conozco, a mis amigos, o a dónde voy a cantar, que nunca se rindan porque nada pierdes con conseguir tus sueños, conseguir luchando por lo que quieres, conseguir luchando por lo que adelas, y nada pierdes con conseguir peleando por ese sueño que tanto quieres cumplir en tu vida. Y bueno, espero que si usted se la sabe, me ayudo a cantarla. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que tú usó en mi alma me llevó hasta ahí la gloria de Dios gigante y sagrada David, vice-rector de Mercadeo de la Universidad Uni Agustinian, quien habló de los diferentes cursos que ofrece su institución. Nosotros, como institución universitaria, llevamos aquí en Suba, como institución de educación, poco más de 90 años. Somos fundadores del pueblo, de la comunidad de Agustino Recoletos, el colegio que hoy es el Colegio Agustiniano Suba, era el Colegio Primero Departamental, luego el Colegio Parroquial, finalmente fue el Colegio de la Orden Sacer Notar. Flor Valeriano, quien sufrió una gran crisis financiera y después de un coma, logró abrir tres restaurantes que la gente destaca por su servicio y su salud. Mis hijos eran pequeños, yo tengo amigos en el Centro Suba y tenía en ese entonces en Boulevard Riz. Tuve que cerrarlos, porque se los dejó a ministrar personas y pues eso quedó en quiebra total. Yo en el hospital, mi hija pues se quedó solamente con uno, pero al final tuvimos que cerrar. ¿Sí? Duré siete meses, enfermo, incómodo, pero hoy gracias a Dios, porque yo he sido muy espiritual. Yo siempre digo que tenemos que tener a Dios en nuestros corazones, darle su primer lugar a Dios y tener muchos sueños. Grupo Fundación Fénix. Con cultura cambian la vida de los jóvenes y nos deleitaron con increíbles bailes. Es lo que nosotros queremos hacer, recuperar los espacios para todos los jóvenes. Eso es lo que nosotros queremos... queremos hacer. Pues esto es una pequeña muestra, espero que les guste. César Salamanca, promotor de la red Tesos, además de un gran emprendedor y candidato a DIL de la localidad de Sur. Esto sí. Se los digo de corazón, porque el amor y la esperanza que he visto en muchos de ustedes, expresada en obras, en actos, en sacrificio, en quemarse en un parque, en madrugar, en cargar algo pesado, o en tantas cosas que les toca hacer, como llevar dos tarros llenos de jugo enormes, de un lado para el otro, y lavar cien vasos. Y muchas más cosas. Por ese amor con el que ustedes trabajan, yo me contagio y me siento inspirado. Y si tú me has ayudado a crecer, entonces estoy para servir en lo que sea. Las personas que han sido capaces de liderar un proyecto saben cómo tomar las riendas en un proyecto. Y cuando se juntan muchos niveles, las chispas van a ser ineditables. ¿Sí? Pero yo sé que con amor, como decía Manolo, podemos. Sí se puede. Sin duda, es un evento que mueve muchas fibras en cada uno de los asistentes. Unos, reafirmando sus sueños, y otros, planificando más la idea de un negocio, que puede pasar de un papel hacer ahora una realidad. Buenas tardes. Hoy estamos en la red TESOS y lo que yo espero es que podamos recibir orientación, capacitación, y podamos involucrarnos todos aquellos que estamos comprometidos con SUBA para hacer de SUBA un lugar de emprendimiento, de desarrollo, y de generación de empleo, y de oportunidades para las personas que viven en esta comunidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Umaña, soy la directora de la Fundación Funday. Es una fundación para población con discapacidad cognitiva. Hoy venimos con nuestro equipo de trabajo. Son chicas, mamás de chicos en condición de discapacidad. Son emprendedores. Hoy venimos a la red de TESOS a capacitarnos, a tener innovación técnica de ventas, también a ofrecer nuestros productos de alta calidad y hechos a mano. Buenas tardes. Mi nombre es Melba Castrillón. Soy coordinadora del Grupo de Agricultura Urbana Guerreros y Guerreras Unidos en Acción. Cultivamos productos orgánicos, sin químicos, ruseados con agua limpia. ¿Qué esperamos nosotros? Tener capacidad, poder ser una empresa que pueda distribuirse a nivel local, distrital, nacional e internacional, teniendo en cuenta a Madre Jefe de Hogar, personas de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores, personas que no tienen oportunidad en otras partes, pero esperamos de la red de TESOS en qué nos pueden ayudar para que estos sueños se nos hagan una realidad. Hola, yo soy Manolo Cruz, actor y director de la película La Ciénaga entre el mar y la tierra, que hoy quiero hablarles a todos un poco de este emprendimiento, de cómo se hizo la película y cómo se convierte en la segunda película más premiada del país. Y la intención es que todos nos llenemos de motivos para hacer cosas, para demostrar el talento que tenemos y para demostrar que no todo hay que hacerlo pensando en el bolsillo, sino pensando en el amor y la pasión que tenemos para hacer las cosas. Así que, hoy estamos acá con Red TESOS. Bueno, la Red TESOS nace como la forma de materializar un anhelo muy genuino de nuestro corazón y es que Suba sea un destino de inversión. Lo mejor que tiene Suba, sin duda, es su gente, los proyectos que hacen, el trabajo que hacen y especialmente el que hacen muchos para beneficiar a otros de aquí mismo, de este territorio. Por eso es que nace la Red de Trabajadores y Emprendedores Sociales de Suba. Esa es la Red TESOS. La expectativa es que hoy muchos podamos pasar de esa mentalidad de competitividad a una de cooperación y de trabajo en red, no de trabajo individual. Y lo otro es que queremos cambiar a mediano y largo plazo esa percepción que se tiene de Suba. Aquí se genera riqueza. Esto es un destino de inversión. Estás viendo 55 TV Telemorisco.